Música Música Amo iwe wangin inga foto Koko dela nina manja koku Ni koku wela bion nina nikwe Música Música Mio delato, mio delato Mio delato wajo odo nifundae Mio delato, mio delato Mio delato wajo ni wagambe paine Música Milla nina manja koku Milla fans frutu nina nikwe Milla famosa Mio badaiyapunilvayuzi kukate Mnyo de to namun NODI No Mistangi Milla namak Y yo la afuna, niña niña le va a mudar Un bagayamo ni va a escocarle Un monedot da mono ni no malaná Yo no sé cómo ha sucedido Pero en pecho lo vi derreteo Se pareció no quería Amor de verdad es lo que yo tenía No asumiste mi Brincaste conmigo, traíste mi En primero no falei, desafiaste mi O de todo la bono y yo ni no malaná Amori welewa, niña botó Oko delea, niña mainza coco Ningu muele miyo, niña de tuwe Miyo de la to, miyo de la to Miyo de la to, weyo no difuta Miyo de la to, miyo de la to Mio de la toa y yo ni waga me cae Pumalala, miocana afuna Miocana afuna, ninganica le va a mudar Pumalala, miocana afuna Miocana afuna, ninganica le va a mudar Pumalala, miocana afuna Miocana afuna, ninganica le va a mudar Pumalala, miocana afuna Miocana afuna, miocana afuna Mio de la toa y yo ni waga me cae Mio de la toa y yo ni waga me cae Mio de la toa y yo ni waga me cae